Bienvenidos amigos a un nuevo video de Cardcaptor Sakura en OtakuPress. Hoy hablaremos por supuesto de Clear Card, el capítulo extra ya está disponible en el canal oficial de YouTube de Clamp y de hecho algunos de ustedes me escribieron este viernes pasado por Instagram porque ya había salido el tema central de este capítulo extra y es que ahora tenemos a Ariel y la profesora Mizuki como los protagonistas del capítulo extra, así es amigos hacerte adiviné y no tuve ningún sueño premonitorio la verdad es que estaba cantadísimo que si ya veíamos a estos pares bastante populares no podríamos cerrar sin Ariel y la profesora Mizuki, el mes pasado tuvimos a Touya y Yukito y ahora Ariel y la profesora Mizuki nos dejan información muy interesante aunque también otros misterios más. Antes de empezar les recuerdo que estoy subiendo unboxings cortitos en Facebook y en TikTok además de que voy a comenzar a probar YouTube Shorts a ver qué tal nos va y si buscan contenido exclusivo pueden convertirse en miembros del canal, toda la información se las dejo en la cajita de descripción. Ahora sí empecemos. Creo que podemos iniciar con la portada, esta vez tenemos una ventana abierta y los muñequitos chibi sentados en ella, el fondo me parece bastante curioso, aún no tengo una interpretación muy profunda pero sí que marca el contraste entre luz y oscuridad y esto es algo propio de Ariel, al inicio lo vimos como el villano de la serie de la serie clásica y ya sabemos que sólo se preocupa por Sakura. En la historia de hoy nos presentan a Ariel aún en cama como lo vimos en el manga la última vez en el tomo 7 de Clear Card, no parece ser el mismo día porque tiene ropa diferente pero hablaremos de eso después. Cajo encuentra a Ariel despierto a pesar de haberle pedido descansar, Ariel está rodeado de hojas, al menos una docena por aquí que tienen el logo de la asociación de magos a la que pertenecía Yuna de Kaito. Estos papeles están relacionados a Yuna de Kaito y además fueron tratados con magia. Conseguirlos no fue nada fácil nos comenta a Ariel ya que se usaron técnicas de un nivel muy avanzado. Ariel comenta que Kaito tiene un historial de combates brillante y que ahora entiende por qué alguien así emprendió un viaje y aquí se refiere a Akiho como la chica. Estas hojas comienzan a desvanecerse y no sé si es un hechizo propio de Ariel o de alguien que haya intervenido porque se ve como un fueguito por allí, podría ser también un hechizo propio del mismo documento que apenas alguien lo lee se consume. Luego tenemos un momento medio cómico la verdad y es que tenemos a Cajo y Ariel con dos sonrisotas mientras Ariel confiesa que tanto él como Kaito son hechiceros poderosos con un carácter retorcido. Ariel entonces se recuesta para descansar por fin y asegura que Sakura podría ser la persona que le muestre a Kaito que es lo más importante en la vida y que hasta que lo logre Ariel debe apoyarla en lo que pueda. Ariel quiere que Sakura y esa chica ayuden a los que aman y aquí nuevamente no menciona el nombre de Akiho misteriosamente aunque ya sabemos que se refiere a ella ya que Shaoran le vino con todo el chisme antes de que perdieran comunicación y así acaba esta historia corta así que saquemos algunas conclusiones. Lo primero es que no sabemos si esta escena en particular ocurre luego del capítulo 54 del manga yo sospecharía que sí sobre todo si es que luego tenemos algún vínculo con el capítulo 55 que ya llega prontito pero lo que no creo definitivamente es que estemos luego luego del tomo 7 donde fue que lo vimos en cama porque eso fue en el capítulo 30 y pico de la historia también podría ser que estos capítulos extra estén cerca de los anteriores es decir después del capítulo 44 los que ya se olvidaron de esta parte y se preguntan por qué Ariel está en cama recordemos que Ariel quedó así luego del encuentro inesperado que tuvo con Kaito cuando él interrumpió su charla con los guardianes de Sakura esto fue en el tomo 5 y desde el tomo 7 no veíamos a Ariel interactuar específicamente lo extrañábamos mucho realmente y ahora que lo tuvimos cerca creo que nos ha dejado más dudas que certezas segunda conclusión es que ya sabíamos que Kaito es poderoso pero simplemente siento que la conclusión más grande de Ariel es que él sabe que Kaito es simplemente un chico inmaduro eso me hace pensar que Ariel no lo ve directamente como alguien malo o sea el enemigo sino que quizás como alguien que necesita ayuda pero no de la forma que planea recibirla y que Kaito sea inmaduro en realidad no es ninguna novedad sabemos que Kaito ha crecido solo y pensando en sí mismo y a Kijo le ha cambiado el panorama pero aún no sabe todo lo valioso que ha aprendido a su lado esto es lo que Ariel quiere que Sakura le enseñe a Kaito y luego tenemos también estas hojas que probablemente son de la asociación la pregunta es cómo se las robó Ariel o si es que en todo caso se las robó directamente a Kaito eso sería más loco aún luego también nos queda la duda sobre cómo desaparecen esto me hace recordar mucho también a que la asociación supuestamente no estaba con los brazos cruzados y hasta atacó a Kaito como vimos en capítulos atrás pero por qué no se ha manifestado de nuevo es lo que me pregunto ahora sobre el contenido de esas hojas ya sabíamos que Kaito es súper poderoso pero qué tipo de poderes podría estar escondiendo además de los que ya sabemos acaso estos documentos podrían ayudar a pensar una estrategia para derrotarlo si es que fuera necesario esa asociación podría estar detrás de algún plan para acabar con él y esto ya me imagino que terminaría en Sakura ayudándolo porque así es Sakura siempre ayuda a todos realmente otra cosita es que me da mucha curiosidad saber si en estos documentos también mencionaban algo de Akiho quizás sobre sus padres o su identidad me muero de curiosidad pero vamos a tener que esperar por otro lado creo que podemos descartar la idea de que Ariel viaje a Tomoeda en un plazo inmediato al menos ya sabíamos que esto sería muy arriesgado y que Kaito definitivamente tomaría alguna acción y es por eso que envió a sus guardianes entonces todo nuevamente recae en Sakura afortunadamente no está sola y probablemente Ariel tenga otro plan en mente para seguir actuando a distancia no he profundizado en este tema hoy pero nuevamente tenemos diferencias en la traducción al inglés y en español los vídeos ya saben que los encuentran en el canal oficial de youtube de clamp y allí más o menos se van a poder dar cuenta de estos cambios esto claro que nos podría generar un poco de desconfianza pero para este vídeo estamos basándonos en la versión oficial en español únicamente la historia original por fin regresa este primero de septiembre y el próximo capítulo tendrá una portada a todo color y ya sabemos que vendrá también próximamente un regalillo extra de Sakura en la revista nakayoshi de Japón vayan de hecho a ver mi tiktok si desean porque voy a compartir algunos vídeos y retos para los que son coleccionistas que nos espera entonces en el capítulo 55 de clear card creo realmente que veremos a algunos de los personajes de estos extra ya sea Touya Yukito Kajo o Ariel y aún no siento que Ariel esté un paso adelantado de Yuna de Kaito la verdad es que ese chico es muy inteligente así que probablemente pase poco de que se entere que Ariel estuvo husmeando en sus papeles si es que no fue él el que intervino con esa magia tipo fuego pero bueno ahora sí les toca a ustedes intervenir así que dejen abajito los comentarios sobre qué creen que podía ocurrir en el próximo capítulo además de cualquier teoría loca que se les haya ocurrido a raíz de este capítulo extra que tenemos de carcaptor Sakura clear card muchísimas gracias por llegar hasta aquí recuerden suscribirse al canal de otaku press y activar la campanita nos vemos la próxima semana y Gracias por ver el video